Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay, mamá, para venir a quedar en los brazos de una dama, en los brazos de una dama. Y hasta quisiera llorar, ay, mamá, me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Que diga, ay, que diga, que dígame usted, cuántas fiaturillas se ha chupado ayer. Ninguna, 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 no sé, yo ando en pretensiones de chuparme a usted. Ay, me explantó una mujer en medio del mar salado, en medio del mar salado. Ay, me espantó una mujer, ay, mamá, porque no quería creer lo que otros me habían contado. Lo de arriba era mujer y lo de abajo pescado, ay, mamá. Levantate Petra, levántate Juana, que ahí anda la bruja bajo la cama. Levantate Adela, levántate Argelia, que ahí anda la bruja detrás de tu abuela. Que diga, ay, que diga, que dígame usted, cuántas fiaturillas se ha chupado ayer. Ninguna, 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 no sé, yo ando en pretensiones de chuparme a usted. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay, mamá. Me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Que diga, ay, que diga, que dígame usted, cuántas fiaturillas se ha chupado ayer. Ninguna, 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 no sé, yo ando en pretensiones de chuparme a usted.